El paciente con piel sensible tiene una situación muy particular y por esto es que es sumamente importante que sus cuidados sean personalizados y que siempre acuda un dermatólogo para descartar otras molestias que pueden estar asociadas. En general el paciente con piel sensible tiene que tener algunos cuidados esenciales, como mantener la piel adecuadamente limpia utilizando productos libres de detergentes que puedan permitir este efecto. Además el paciente tiene que agregar una hidratación que puede obtenerla a partir de distintos productos o como agregado dentro de su fotoprotector que es parte del tercer cuidado que yo recomiendo en estos pacientes. ¿Algo más? Sí, por supuesto, una vez que tenemos una buena rutina, que sabemos que me cae bien, evitar los cambios. El paciente con piel sensible no es el paciente que puede estar experimentando, probando nuevos productos porque sabemos de que es altamente probable que estos caigan mal, especialmente cuando no son productos medicados.